Cuando todos me abandonaron Y me dejaron por muerto No entendían que era parte De mi proceso Me rechazaron, me humillaron Pero Dios nunca me dejó Hijo mío como hoy Estás pasando todo de cierto No te rindas ni desmayes Yo te sacaré de esto Entonces yo entendí Que yo tenía que pasar por esto Y comencé a cantar Que fui nacido en el desierto Nacido en el desierto En el desierto En el desierto Yo fui nacido en el desierto En el desierto En el desierto Nacido en el desierto En el desierto En el desierto Yo fui nacido en el desierto En el desierto En el desierto Muchas veces que se rendí bien Y salí corriendo Pero Dios me dijo no No hagas eso Resiste un poco más No morirás No morirás No morirás No morirás No morirás Estoy molteando tu cara Haciéndote 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 Paso nuevo Para que cargues mi gloria Tengo que morderte primero Hijo mío yo te escogí No te dejaré en el suelo Dile a los que te enterraron Que tú no estás muerto Mantente humilde No te crees más que ellos El escenario lo preparé Para glorificarme en el desierto Por eso hoy yo cantaré Que fui nacido en el desierto Nacido en el desierto En el desierto En el desierto Yo fui nacido en el desierto En el desierto En el desierto Nacido en el desierto En el desierto En el desierto Yo fui nacido en el desierto, en el desierto, en el desierto Porque en medio de tu desierto Dios sacará lo mejor de ti